Buen día a todos, me presento. Soy el licenciado Marco Antonio Pérez Cervantes, presidente de la Asociación Civil Hidalgo con Iniciativa y enlace autorizado de la Congregación Mariana Trinitaria. Como podemos observar, el día de hoy se realizará la entrega de 15 productos de la cadena de agua, los cuales fueron subsidiados por la Congregación Mariana Trinitaria con hasta un 40%. Con este subsidio, se lograron apoyar directamente a 15 familias del municipio de Acatlán, Estado de Hidalgo. Agradecemos a Mariana Trinitaria por brindarnos subsidios en diferentes cadenas, como lo son agua, energía, vivienda, medio ambiente, entre otras. Asimismo, agradecer a nuestro enlace Jorge Alberto Leiva Mendoza por guiarnos durante toda la gestión. En la parte de abajo, les dejo mi número de teléfono por si alguien de ustedes desea adquirir productos con esta congregación. Con gusto pueden regalarme una llamada y les haré llegar mayor información sobre nuestra forma de trabajo. De nuevo, quiero reiterarles mi agradecimiento a todos los acatlenses que depositaron su confianza en nuestro equipo, así como a Mariana Trinitaria por todo el apoyo que nos brindó. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.